Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía que se ha reunido para hablar sobre la COVID. Comparezco ante ustedes después de presidir la reunión del Consejo de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Andalucía. Es el equipo de trabajo y análisis que integran destacados expertos, especialistas en medicina y salud pública y también representantes de importantes sociedades científicas. Expertos que han venido asesorando al Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la COVID-19 a lo largo de esta terrible pandemia. Trabajamos unidos para encontrar la respuesta más adecuada y quiero agradecer públicamente su compromiso y dedicación en momentos difíciles para toda la sociedad. Hace 11 días, aconsejados por los especialistas, el Gobierno de Andalucía declaró el cierre perimetral de la comunidad autónoma y de 449 municipios. Una semana y media después podemos decir que estas medidas parecen estar empezando a surtir efectos de contención. Pero claramente no es suficiente. Esta semana hemos superado las cifras de personas hospitalizadas y pacientes en UCI alcanzadas en la primera ola de la pandemia, allá por los meses de marzo y abril. A día de hoy, en Andalucía, tenemos 3.151 personas hospitalizadas por la COVID-19. De ellas, 455 están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Según la información del Ministerio de Sanidad, Andalucía está ligeramente por encima de la media de contagios de España en los últimos 14 días. Hay nueve comunidades autónomas que presentan más contagios por habitantes que nosotros en las últimas dos semanas. Pero hay que seguir actuando. Los datos nos obligan a seguir actuando, teniendo en cuenta, además, que vienen tiempos difíciles. La gripe común no ha dado todavía la cara, pero la dará. Y la dará en las próximas fechas. Y la confluencia de la gripe y la COVID-19 podría tener fatales consecuencias. Somos conscientes de ese peligro. Y, por ello, la Junta de Andalucía ha comprado más vacunas que nunca, 2.300.000 dosis. Y hemos reservado otro medio millón por lo que pudiera pasar. Insisto en la necesidad de que todo aquel que deba vacunarse, que se vacune. Que no lo deje pasar, porque evitar el colapso de los hospitales dependerá en buena medida de ello. Todos debemos ser conscientes de a qué nos estamos enfrentando. Estamos ante la mayor amenaza para la salud pública que hemos tenido en el último siglo en todo el mundo. Nadie debe menospreciarlo. Nos estamos enfrentando a un virus que en estos ocho días de noviembre se ha llevado la vida de 315 personas en Andalucía. Mi más sentido pésamo y un cálido abrazo a sus familiares y amigos. Los datos dicen que la mayoría de las personas que se contagian del COVID-19, aproximadamente un 54%, son personas menores de 45 años. Jóvenes, podríamos decir. Que actúan muchas veces como transmisores del virus sin saberlo. Poniendo en riesgo sus vidas y las de sus mayores. Y sin saber realmente a qué secuela se exponen ellos mismos para el futuro. Porque de este virus aún sabemos muy poco. Por ello, a los jóvenes os pido colaboración y apoyo. Sois aliados imprescindibles en una batalla que es por la salud del presente, pero que también lo es por vuestro futuro. Nunca me cansaré de decirlo, aunque resulte reiterativo. Prudencia y responsabilidad. Cumplamos las normas y no pongamos en un riesgo innecesario la vida propia y la de los demás. Convirtamos nuestro comportamiento responsable en el mejor seguro de salud para los nuestros. En la vida hay momentos en los que hay que saber resguardarse. Y este, créanme, es uno de ellos. Es necesario seguir actuando. Y sabéis que este Gobierno lo intenta hacer siempre con serenidad, con rigor y con equilibrio. Asesorado por los científicos y siendo conscientes, muy conscientes, de que además de la salud está en juego el sustento de miles de familias. Como decía hace unos días, el control de la pandemia es como un grifo. Si lo abrimos, hay más movilidad, más actividad económica, pero más contagios. Si lo cerramos, hay menos movilidad, menos contagios, pero también menos actividad económica. Se trata de encontrar un punto exacto en el que, sin llegar a cerrar del todo el grifo, podamos seguir avanzando y garantizando la asistencia sanitaria. Y al mismo tiempo, podamos salvar empleo, empresas y nuestro sustento económico. En este punto, quiero dejar claro que la Junta de Andalucía no tiene competencia para ordenar el confinamiento domiciliario. Eso solo lo puede hacer el Gobierno de España. Pero dicho esto, con el doble objetivo de proteger la salud, pero también el empleo y el sustento diario de miles de familias andaluzas, hemos tomado medidas que son duras y difíciles. Que nadie piense que se toman de una manera ligera. Esta semana he concebido y he hablado, como hago habitualmente toda la semana, con andaluces que se dedican a la hostelería, con autónomos de diferentes sectores. Y he podido constatar la enorme preocupación social que existe por las posibles decisiones que vayamos a tomar en el día de hoy. Las decisiones que adoptamos son muy complejas y soy consciente de que nunca va a ser del gusto de todos. Unos las comprenderán y otros no. Pero las tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible. Aquí trabajamos casi con día a día, porque los datos van cambiando, van evolucionando de una manera muy rápida. El virus es imprevisible y lo que situamos son aproximadamente 14 días, que son los 14 días de evaluación. Por tanto, de aquí a las navidades no sabemos ni mucho menos lo que puede pasar. Todavía quedan muchas semanas y mucho trabajo y mucho esfuerzo de combate contra la COVID-19. Nuestra intención, evidentemente, es intentar llegar a la mejor condición posible, en torno al 15 de diciembre, de manera que se pudiera producir esa ansiada movilidad por parte de los ciudadanos de cada una de las provincias. Y también se pudiera producir la ampliación de los aforos. Ahora no sabemos si vamos a llegar al 15 de diciembre en esas condiciones. Va a depender no solamente de las medidas que nosotros tomamos, sino también de la decisión y la correspondabilidad colectiva por parte del conjunto de la sociedad. En cuanto a ayudar a la hostelería, mañana mismo ya hay una reunión con distintos representantes de sectores, donde va a estar el Gobierno de Andalucía y donde vamos a intentar, por todos los medios, buscar fórmulas, fórmulas desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de ayuda económica, que nos permitan amortiguar el golpe a la hostelería. Pero eso no lo podemos hacer solo, eso hay que hacerlo conjuntamente con el Estado, conjuntamente con los ayuntamientos, que tienen una parte fiscal muy importante en una serie de impuestos y de tributos que afecta a los propios hosteleros y la comunidad autónoma. Nos tenemos que poner todos de acuerdo para intentar crear un gran colchón a la hostelería y a la restauración. ¿Y qué hospitales? Bueno, pues hospitales, evidentemente, ahora mismo la situación es bastante homogénea, salvo en dos provincias, que sí hay una presión hospitalaria mucho más fuerte. Esas dos provincias, como se pueden imaginar, es en Granada y Sevilla. En Granada y Sevilla esa presión hospitalaria es casi homogénea, pero es muy alta, está un poco por encima del resto de la media Andalucía y, por tanto, estamos sufriendo ahora mismo esa presión en todos y cada uno de nuestros hospitales y, por tanto, el agotamiento también de muchos profesionales y sanitarios. En total hay un 30% de camas libres en Andalucía, para que tengamos ese dato. El alcalde de Arcos de la Frontera ha hablado sobre los últimos datos de COVID dentro de la localidad. Con el tema del COVID tenemos que significar y ponerle manifiesto dos cuestiones importantísimas. En primer lugar, que la tasa de contagio en los últimos 14 días, por el número de habitantes, está bajando de manera significativa. Hemos pasado de tener una tasa en unos días de 1.150 puntos a estar ahora mismo por debajo de los 900. Esto en sí tiene un significado positivo, pero, en contraposición a lo que estoy diciendo, tengo que decir que la tasa todavía es muy elevada. La tasa, los límites de alerta estaban en los 500 puntos y, si estamos rondando los 900, evidentemente que estamos muy por encima todavía. Y eso lo tengo que decir porque quiero transmitir esa intranquilidad que tiene que tener la población para mantener la situación de manera constante, persistente, en interés y en atención, para continuar en este sentido, continuar trabajando, continuar aportando nuestro granito de arena para intentar reducir los contagios aún más todavía. Por lo tanto, vamos bajando significativamente, pero estamos en una situación todavía muy inquietante y preocupante. Y por eso digo que tenemos que seguir luchando entre todos. Parece ser que las medidas que se están tomando a cabo están dando sus resultados. Vamos a ver los resultados de una manera más amplia dentro de unos cuantos días más. Y, bueno, esperemos y deseemos que esto pase pronto, que sea la última dos semanas que quedan de prórroga del estado de alarma o del confinamiento perimetral, para que todos volvamos poquito a poco a tener una situación más o menos normalizada, aunque tengamos que convivir con esta situación de contagio, mientras no haya un tratamiento o una vacuna que, según las previsiones, hasta principios del año que viene no va a ser posible. Tengo conocimiento de que el ritmo de las pruebas ha ido disminuyendo también, porque hay menos gente de los entornos de los positivos aisladas o en cuarentena. El máximo que se hicieron de pruebas en un solo día fueron de 250, que se realizó el pasado viernes, y ahora la tendencia puede estar entre unos 70 y 80 de manera diaria. Eso es significativo también. Quiere decir que hay menos contagios, quiere decir que hay menos personas en cuarentena, quiere decir que hay menos personas en aislamiento, pero que todavía hay un gran número de personas que están sujetas a las evidencias de las restricciones de confinamiento por el rastreo que se está haciendo de estos resultados de pruebas que se están llevando a cabo en Arco de la Frontera. Y el alcalde de Villamartín nos envía el siguiente comunicado hablando sobre el COVID dentro del municipio. Buenas tardes, vecinas y vecinos de Villamartín. Le digo buenas por decir algo. Acaba, y no he hecho esta comparecencia antes, esperando los datos del COVID de hoy lunes. Tenemos 113 personas en Villamartín diagnosticadas con PCR de los últimos 14 días. Esa cifra es inaceptable. Supone casi el doble de la tasa normal de contagio que se entiende como normal en una población. Estamos casi el doble. Fruto de eso vamos a tener gravísimas consecuencias en la salud de nuestros vecinos. Solamente podemos evitarlo de una formidez de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Ni la Guardia Civil, ni la Policía Local, ni nadie va a ser capaz de que todos queramos entender que hay que mantener una distancia, que hay que tener la mascarilla, de que no hay que quedar con amistades para almorzar, de que no hay que quedar con familiares, de que hay que evitar ir a ver a nuestros padres, a nuestros primos. Eso hay que olvidarlo todo. Ha salido una nueva normativa. Implica que a las 6 de la tarde todos los establecimientos tienen que estar cerrados y que el toque de queda es a las 10 de la noche. Por favor, que nadie espere a los límites del horario para hacer las tareas que tenga que hacer en la calle, que todo el mundo se disponga a hacerlas con suficiente tiempo. Y que nadie agote el espacio hasta las 10 de la noche el tiempo para estar confinado. No obstante, insisto, voluntariamente cada uno de nosotros deberíamos de reducir las horas de calle en todo lo que se pueda. No hay que esperar a las 10 de la noche para estar en casa, hay que estar mucho antes. Porque los niveles de contagio son muy grandes, exagerados. Insisto, la responsabilidad de cada uno va a estar el que seamos capaces de obligar esta situación en la que estamos sometidos ahora mismo. La extrema gravedad en la que estamos ahora es culpa de todos nosotros. No tenemos que mirar para otros sitios. Somos nosotros los que nos hemos reunido en campos, en bares, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que dejar de hacerlo y tenemos que confinarnos para evitar que los contagios vayan a mal. Por favor, señores, en lo sucesivo, echemos cabeza, echemos responsabilidad y vamos a intentar parar estas cifras de contagios. Y continúan las visitas dentro de Arcos de la Frontera por parte del alcalde. Y esta vez dentro de la calle Puerta de Carmona. En el día de hoy, visitando las obras que se están llevando a cabo aquí en Puerta Carmona, la reparación del muro de Puerta Carmona. Decir que esta obra, que llevaba mucho tiempo, donde vecinos colindantes a la misma demandaban una actuación por parte del ayuntamiento, pues en los días de hoy se está haciendo realidad. La obra ha requerido lo que es el planteamiento de un nuevo muro, ya que el acceso a las viviendas se impedía debido a que en la misma calle, en el mismo vial, existe una fuente, un manantial, donde emana el agua y donde afecta al muro, conllevando lo que el deterioro y conllevando la peligrosidad para los viandantes de esta calle. Es una calle, como bien digo, pues que no es muy visible, no es muy transitada, debido a que está en una zona escondida, una zona que está retirada del transeúnte paso de los vecinos, pero aún así no quiere decir que no tenga la importancia que debe tener. Ha sido una inversión a través de fondos propios de unos 28.000 euros y que lo está llevando a cabo una empresa local. Desde aquí, pues agradecer a la empresa la predisposición, sobre todo por las fechas que hemos tenido, donde el agua ha aparecido y ha causado imprevisto y que técnicamente la empresa lo ha solventado de la mejor manera. En definitiva, estamos de enhorabuena ya que estas pequeñas obras son grandes soluciones para nuestros vecinos. La verdad es que esta situación de esta calle de Puerta Carmona nos inquietaba bastante porque era una situación que daba intranquilidad e inseguridad a los vecinos. Pocos los vecinos que viven en esta zona, pero que evidentemente son vecinos que también nos preocupa por muy poco que sean. Por lo tanto, nosotros hemos acometido esta obra con recursos propios para intentar solventar este problema histórico. Un problema histórico de estos vecinos que llevaban luchando y reclamando del ayuntamiento una actuación para su propia tranquilidad y seguridad, como he comentado antes, y por fin desde este equipo de gobierno hemos ejecutado esta obra que alcanzan algo más de los 20.000 euros y que, como he dicho antes, lo hemos hecho con recursos propios del ayuntamiento. Esto ha dado una tranquilidad tremenda, no solamente a los vecinos, sino también al equipo de gobierno, al delegado de infraestructura y a mí, porque éramos conscientes de la situación. Fijaros lo que os voy a decir. Era una situación muy intranquilizadora porque el acerao posterior a la calle se quedó completamente en volanda debido a la afluencia de agua que discurría de manera subterránea por esta zona y que iba erosionando continuamente este acerao. Acerao que en el movimiento de tierra de la obra quedó totalmente desbordado al venirse abajo. Hemos tenido que hacer un gran trabajo de restauración en este sentido para meter el aglomerado que persistiera en el aguante de la calle, también de la edificabilidad de las viviendas y se ha conseguido gracias a esta empresa local que ha sido adjudicataria de esta obra. Y, por lo tanto, un problema menos que tenemos en Arco. Hemos ganado en tranquilidad y en seguridad por el bien de los vecinos, pocos vecinos, evidentemente, pero nos tenemos que preocupar por todos los vecinos de nuestra ciudad, por todos los problemas que tengan, sean pocos o muchos. Y, bueno, en eso nos queda, desde luego, la conciencia tranquila de haber realizado una buena gestión. Y hablamos ahora sobre el Plan Aire de la Junta de Andalucía. Hoy, desde la Delegación de Personal, quería dar a conocer los datos actualizados de cómo se están ejecutando los planes de empleo, el Plan Aire que financia la Junta de Andalucía y que es cofinanciado por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. A fecha de hoy, podemos decir que el empleo joven, o sea, entre los 18 y 29 años, está un 75% de ejecución. De los 24 puestos que se van a ofertar, se han ofertado ya 18 y 12 de ellos ya han sido contratados. Del empleo a 30, de 30 años a 44, está un 71,70% de ejecución. Quiere decir que de 53 puestos que se van a ofertar en total, 38 ya han sido ofertados y de ellos 14 ya han sido contratados. Y el empleo a 45, o sea, de las edades comprendidas, entre los 46 y 64 años, está a un 45,45% de ejecución. Quiere decir que de los 11 puestos que se van a ofertar en total, 5 puestos ya han sido ofertados y de ellos 3 ya han sido contratados. Esto hace que el plan de empleo aire de la Junta de Andalucía esté a un 70% de su ejecución. Quiero decirle a los que me están escuchando, sobre todo a aquellos que están queriendo entrar en este plan de empleo y que están ahora mismo inscritos como demandantes de empleo en la oficina del SAE, que del empleo joven de 18 a 29 años quedan todavía por contratarse los operarios de parques y jardines. Los operarios de parques y jardines, las solicitudes ya se han presentado al SAE y van a ser un total de seis puestos, de los cuales dos van a ser para el colectivo de operarios que tengan algún grado de discapacidad. Del plan de empleo 30, o sea, del colectivo cuyas edades están comprendidas entre los 30 y 44 años, quedan todavía por salir la plaza o ofertarse la plaza de un abogado y quedan todavía por contratarse los peones de la construcción y los peones de limpieza. Ya se ha presentado la oferta en el SAE y queda todavía que nos manden los peones de limpieza y de la construcción, de los cuales dos puestos de peones de construcción y dos puestos de peones de limpieza también se han reservado para personas del colectivo de discapacidad. Y, por último, decir que en el plan emplea 45, pues están ahora mismo, que se han presentado, las ofertas de dos peones para la construcción y estamos también esperando que se puedan incorporar próximamente. Con lo cual, que estén atentos aquellas personas que están demandando estas especialidades en estas edades, porque pueden ser todavía seleccionados por el SAE. Quiero explicar de todas formas a todos los ciudadanos que nos están escuchando, porque últimamente están saliendo noticias muy controvertidas en los medios y, sobre todo, en las redes sociales, que los planes de empleo son procesos de selección que se hacen el 100% en el SAE. O sea, el ayuntamiento, los técnicos municipales no intervienen para nada en la selección de los candidatos de estos planes de empleo. La totalidad de los aspirantes a ocupar puestos de trabajo a través de un plan de empleo es seleccionada por el SAE. Y el SAE lo selecciona única y exclusivamente por orden de antigüedad en el puesto que se va a contratar. O sea, por la cantidad de tiempo que lleva ese usuario demandando ese puesto de trabajo, es por lo que se le da preferencia a la hora de contratarlo. A nosotros, al ayuntamiento, nos llega por cada puesto que vamos a cubrir una propuesta con dos personas y nosotros siempre elegimos al primero que aparece en la lista. Si el primero no puede incorporarse al trabajo, entraría el segundo, pero siempre nos mandan dos candidatos por cada puesto ofertado y nosotros siempre seleccionamos al primero, porque entendemos que es el que más antigüedad ha tenido. El periodo de contratación es el periodo por el que viene estipulado ese puesto de trabajo en la resolución. Quiere decir que en el caso de que una persona vaya a ser contratada por seis meses, por siete meses o por tres meses, es el periodo que viene estipulado en la resolución. Nosotros ahí no podemos jugar ni al alza ni a la baja. No son contratos que tengan posibilidades de prórroga. O sea, el trabajador que entra a trabajar en el ayuntamiento con un plan de empleo tiene su fecha de inicio y fecha de finalización. No hay posibilidades ni de prórroga ni de que se quede fijo en el ayuntamiento. Y vuelvo a decir otra vez que única y exclusivamente rigen los criterios de antigüedad y que los empleados públicos y mucho menos la mano política puede influir absolutamente en nada, porque es el SAE el que selecciona por tiempo de demanda en ese puesto y nosotros respetamos el orden que nos manda el SAE. Solo digo más que nada por todo lo que va saliendo en redes sociales y todo lo que se ha montado en torno a la contratación de un técnico en la Delegación de Medio Ambiente, un técnico que ha sido seleccionado totalmente legal por parte del SAE, donde no hemos influido ni técnico municipal ni personal político y donde ha tenido el mismo derecho a entrar que cualquier otra persona. Además, era la persona que ocupaba el primer puesto dentro del listado del SAE y, por lo tanto, va a ser contratado por el tiempo que se establece en la resolución para ese puesto de trabajo, ni más ni menos. Pues eso es con respecto a los planes de empleo. Ya estamos en torno al 70% del grado de cumplimiento, con lo cual, pues bueno, ya nada más que nos quedan algunos puestos por cubrir y próximamente ya daremos a conocer una vez que se terminen ya los procesos de selección para que también se relajen un poco las personas que estáis demandando ahora mismo empleo a estos planes de empleo. Y esta mañana el senador Alfonso Moscoso ha visitado el pueblo bornicho. Hemos mantenido una reunión con Alfonso Moscoso, alcalde de Villaruenga y senador del Estado, para transmitirle algunas cuestiones en nuestro municipio. En primer lugar, la más importante, referidas a los temas de seguridad ciudadana. Le hemos transmitido que en nuestro pueblo, en Bornos, necesitamos urgentemente la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil que dé prestaciones y que dé servicio a nuestro municipio, ya que el actual hace algunos años que está cerrado y no está en condiciones para poder prestar un buen servicio. Entendemos desde el Ayuntamiento de Bornos que la seguridad ciudadana es una competencia estatal y que tenemos que colaborar todas las administraciones en este sentido. Por eso, desde el Ayuntamiento se le ha puesto a disposición, como hace ya bastante tiempo, una parcela para que se pueda levantar unas nuevas instalaciones para la Guardia Civil y estamos dispuestos a trabajar para que este proyecto sea realidad. Así que se lo hemos trasladado a Alfonso para que, desde el Senado y sabiendo que puede hacer algo, pueda ayudarnos en esta cuestión, ya que no es una cuestión solo de nuestro pueblo, no es una cuestión solo de Bornos, sino que esta cuestión de la falta de efectivo, la falta de medios materiales también le afecta a otros municipios de la sierra, como se espera, como puede ser otros municipios más pequeños, que la verdad están faltos de agentes y los agentes, a su vez, están faltos de medios materiales. Como bien ha dicho el alcalde de Bornos, Hugo, en la mañana de hoy, lunes, hemos mantenido una reunión, precisamente como senador en la Cámara Alta, en el ámbito de la representación como alcalde a sí mismo de la Sierra de Cádiz y en las distintas reuniones que, no solamente con los alcaldes de la Sierra de Cádiz, sino el conjunto de la provincia, pues estoy realizando para que, precisamente, todo lo que en la campaña electoral promulgábamos de que la voz de los municipios, de los pueblos y de las ciudades de la provincia de Cádiz iban a estar presentes en Madrid, pues en el conjunto de esas actividades hemos mantenido esta reunión, entiendo que lo suficientemente importante para dar al municipio de Bornos y a su ayuntamiento la capacidad en cuanto a las necesidades de inversiones, de demandas y de proyectos tienen para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del conjunto del municipio de Bornos. Por tanto, como él ha comentado, los distintos proyectos vamos a hacer llegar las necesidades del conjunto que nos presenta la Corporación Municipal para que, más pronto que tarde, pues pueda tener una solución, pero sobre todo una respuesta a las demandas del conjunto de la ciudadanía. Más y me aprovechando un Gobierno progresista del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que conforman actualmente el Gobierno de la Nación y, sobre todo, un Gobierno que ha sabido demostrar en esta pandemia sanitaria, en esta crisis económica y social, que otra forma de gobernar es posible. Teniendo en cuenta la crisis económica del 2008, donde los gobiernos del Partido Popular precisamente brillaban por la austeridad y los recortes, este Gobierno progresista del PSOE y Unidas Podemos precisamente realiza más inversión en gasto social como inversión y no como gasto precisamente para que nadie se quede atrás. De ahí la presentación en los últimos días de este presupuesto general del Estado, unos presupuestos históricos con la mayor inversión en gasto social de la historia de nuestro país y precisamente para que nadie se quede atrás, porque lo importante para el Gobierno progresista son las personas y no precisamente como en el 2008, donde los miles y miles de millones de euros el Gobierno de Mariano Rajaboy se lo gastaba precisamente en las amnistías fiscales y en los bancos. Por tanto, en estos presupuestos que se están confesionando en estos días y que en esta próxima semana van a pasar una primera votación en el Congreso, pues defiende precisamente la sanidad, la educación, las pequeñas y medianas empresas, las familias y el conjunto de la ciudadanía, precisamente para que nadie se quede atrás. Y nos vamos ahora hasta Urique para acabar este informativo, ya que se está inaugurando una nueva exposición. Pues qué mejor que inaugurar esta exposición de un buen pintor, Alfonso, que le vamos a dar las gracias desde el Ayuntamiento de Urique para que nos haga disfrutar a todos los uriqueños que esta exposición la vamos a tener durante todo este mes, que se haya echado para adelante, porque primero un mes de noviembre en esta situación, pues la verdad que no es fácil, pero bueno, todas las obras las que he podido comprobar pues atesoran una calidad más que considerable y vamos a estar pues todos arropándolo. Yo creo que todo el que venga aquí a esta sala va a disfrutar de las obras y nosotros pues solamente le damos las gracias una vez más por esta buena exposición y que todo el apoyo que nos da al ámbito cultural aquí en Urique. Yo le doy la palabra a él, que es el protagonista y el que tiene que explicarnos en este caso pues la exposición que tenemos hoy aquí. Muchas gracias. Las gracias las tengo que dar yo al Ayuntamiento por cederme esta sala tan magnífica, a toda la gente que ha trabajado para hacer esto posible. Quiero dar las gracias en especial a Rafa y a Eva por su profesionalidad, por su empeño en sacar la exposición adelante. Es una circunstancia muy complicada e incluso habiendo tenido que postergarla porque estaba prevista para hacerla en abril, pero evidentemente no fue posible. Así que tener la posibilidad de hacerla ahora en noviembre, de agradecerla y invito a todos los ubriqueños a que se acerquen a visitarla, los ubriqueños a vosotros que podéis porque los que venimos de fuera lamentablemente no las vamos a tener que perder si no cambian las cosas. También quiero agradecerle a todos los particulares que me han cedido sus obras porque hay muchas obras que son de colecciones privadas que las han prestado para que puedan ser expuestas y poco más que decir. La exposición se titula cuatro porque viene compuesta por cuatro colecciones de pintura. Una primera de paisaje urbano, una segunda sobre animalario, que son retratos de animales descontextualizados de su entorno. La tercera, retrato puro y duro, representación de personas en varias técnicas. Hay una variedad de procedimientos más grandes. Hay retratos hechos con acrílico, retratos hechos sobre papel con bolígrafo. Y la última colección, que para mí es la más especial, se titula Atributos y consiste en bodegones que representan personas. Una selección de cuatro o cinco objetos que pueden contar la historia de una persona, sus intereses, sus inquietudes. Y realizando esa composición pues se ilustra un poco la vida de esa gente. Y tras esta información pasamos a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este martes esperamos una jornada de tiempo estable y seco en amplias zonas del país, aunque aún contaremos con algunas precipitaciones. Precipitaciones que serán de carácter débil en el Cantábrico Oriental, por la mañana sobre todo en el litoral. Unas precipitaciones irán remitiendo y quedando en forma de chubascos por la tarde en zonas del interior. También precipitaciones este martes en los Pirineos, en Cataluña, en el Tercio Sureste Peninsular y también sin descartar precipitaciones débiles en el archipiélago. Balear unas precipitaciones que serán más probables e intensas en zonas altas, en zonas montañosas donde no se descarta también alguna tormenta. En el mapa de superficie para las próximas horas vemos como el anticiclón, las altas presiones ganan terreno favoreciendo a una jornada de tiempo estable y seco en amplias zonas, aunque esas altas presiones también favorecerán a la formación de nieblas en la península y también en la isla de Mallorca. Unas nieblas que serán extensas en la meseta, en zonas de Galicia, también de las depresiones del nordeste peninsular de la isla de Mallorca. Unas nieblas que serán localmente persistentes en zonas de la meseta norte, también de Extremadura, donde la visibilidad se verá reducida a unos 200 metros. En el resto, tiempo estable, menos nubosidad, con intervalos nubosos y algunas precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental. También en zonas de los Pirineos, con intervalos de nubes medias y altas en el archipiélago Canario, sin descartar durante la mañana alguna precipitación débil en el norte de las islas más montañosas, con viento en régimen de alisios allí en el archipiélago Canario. De cara a la segunda mitad del día, de cara a la tarde, la situación se mantendrá parecida, con tiempo estable en amplias zonas del país y esas precipitaciones en el Cantábrico Oriental que irán remitiendo del litoral, quedando en forma de chubascos en el interior. Precipitaciones que se podrán dar también en los Pirineos, en el tecio sureste peninsular, archipiélago Balear y también no se descartan precipitaciones débiles en el área del Estrecho y en el mar de Alborán, con intervalos de nubes medias y altas en el archipiélago Canario por la tarde. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas para esta jornada de martes, lo que no sufrirán las máximas grandes cambios, como vemos con descensos, ligeros descensos en el Cantábrico, en zonas del este extremo oeste peninsular y del archipiélago Balear, también bajarán ligeramente esas máximas en zonas de esas extensas nieblas, con ligeros ascensos por el oeste de la península. En números máximas este martes, de 18 grados en Bilbao y en Ourense, de 14 en Madrid, de 16 en Cuenca, de 19 en Badajoz, de 22 en Murcia, 23 en Palma o 25 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!